...ha tenido mayores consecuencias, Eugenio, por ejemplo. Tú no sé si hay algún parlamentario que tenga fama de llegar tarde en Vitoria. Me lo voy a reservar, pero... Yo creo que al final depende de cómo nos organicemos cada una y cada uno la parte esa más privada, ¿no? Yo siempre suelo decir que cuando tienes hijos y perro y demás, yo siempre suelo decir, joder, si yo llego pronto, ¿por qué los demás no, no? Pero bueno, me parece un poco excesivo lo de dimitir por llegar uno o dos minutos tarde. Me parece que hay otras cosas mucho más graves por las que dimitir. Yo, bueno... Sí, o sea, está claro que forma parte de un proceso de recentralización por parte del Estado y debería llevarnos a aprovechar el debate sobre la reforma de autogobierno. Pero también que seamos todos responsables, porque llevamos... Esta es la cuarta legislatura en la que ha habido tres que no se ha aprobado porque no ha habido acuerdo y yo creo que es importante que todas pongamos los puntos sobre las SIE. A nosotros nos parece incomprensible la postura del PNV con el PP llegando a acuerdos con este partido que se dedica constantemente a impulsar recursos contra normas vascas. No lo entendemos. Si escuchar al gobierno vasco como el pulsor, como de pulsión recentralizadora del Estado, pues sorprende y mucho cuando no olvidemos que ha sido cómplice de aprobar unos presupuestos generales del PP en 2017 tan perjudiciales para todas y para todos. El gobierno vasco está eludiendo sus propias responsabilidades excusándose en ese Estado y eso es muy tentador. La jornada de 35 horas debería formar parte de esa batería de medidas destinadas a la mejora de las condiciones laborales de todo el sector público y privado también y hacer posible de una vez más por todas que impulsa la negociación colectiva en Euskadi que lleva más de un año parada. Nos gustaría de verdad ver esa firmeza que demuestra o que dice tener el gobierno vasco pero también contra esos lobbies empresariales que precarizan el empleo, que recortan derechos laborales o que fomentan la brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, creemos que debería ser contundente y no jugar a medias tintas. Bueno, en cuanto a lo que están diciendo, creo que somos el único partido que ha hecho realmente una propuesta clara para desbloquear la ponencia de todo gobierno y además creemos que somos el puente ahora mismo entre las diferentes sensibilidades y estamos demostrando, desde luego bajo nuestro punto de vista, muchísima flexibilidad para facilitar un acuerdo amplio. Hoy sería posible tener un autogobierno, blindar derechos sociales, mejorar los servicios públicos si realmente los partidos políticos que están en esa ponencia dejasen de poner en peligro y dejen de priorizar sus intereses partidistas y sus posturas maximalistas en torno al derecho a decidir. Propusimos crear dos mesas en paralelo. Nosotros no tenemos ningún problema y queremos discutirlo todo, queremos debatirlo todo. No tenemos miedo absolutamente a nada. Proponemos dos mesas, una para un nuevo estatuto y la otra para trabajar el derecho a decidir. El PSOE, de verdad, hay que hablar de todo, estáis todo el día diciendo que hay que hablar de todo, pero luego proponemos una mesa de debate y decís que no se puede debatir el derecho a decidir. O sea, hay muchas contradicciones por los diferentes partidos. Podemos hablar también del PNV, que sale Guíbar apoyando a algún escudo a gol, luego un Lendakari dice que le da calabazas públicamente, luego que si hablamos del derecho a decidir que hay una línea roja y al día siguiente otro dirigente dice que no. De verdad, creemos que hay que ser consecuentes y poner propuestas. Nosotros estamos poniendo propuestas y nadie nos está haciendo caso. Luego nos compráis muchas cosas, que el PNV vuelve a hablar de propuesta federal o confederal, que es algo que habíamos propuesto nosotros en nuestra propuesta de autogobierno y que llevábamos hablando de ella durante mucho tiempo. Y luego vemos como otros partidos políticos también empiezan a hablar de brindaje de derechos sociales, con el derecho a decidir, cuando éramos nosotros los que hemos puesto eso encima de la mesa. Proponemos trabajar lo territorial y lo social en paralelo, porque creemos que es la única posibilidad de que se pueda debatir de todo y que no se bloquee la ponencia de autogobierno, sin ningún tipo de renuncia política. Pero sobre todo trabajar el derecho a decidir para hacerlo real y que no nos encontremos una vez más, que esto no se plantea. Y además no podemos construir el país hablando de un 51% contra un 49%. Yo creo que aquí no sobra nadie. Tenemos que construir un país entre todas y todos. Y cuanto mejor lleguemos a acuerdos y cuanto más consenso exista, pues mejor para todas. Sí, yo... Yo con lo de la investigación he hecho de Pedro Sánchez, la verdad es que... Es un tema que sale una y otra vez. Sí, nos sorprende que en Euskadi se dé ese debate, la verdad. O sea, esa propuesta del PP era juntándose a un gobierno atado a Ciudadanos, que es todavía mucho más centralista que el PP, y con un discurso contrario totalmente al autogobierno vasco, que debería, sinceramente, poner en cuestión a esas personas que están diciendo que no apoyamos. Si creen realmente que eso era bueno para Euskadi, nosotros estamos convencidas de que no era nada bueno para Euskadi. Por cierto, Kene, me imagino que estás contenta con el respaldo unánime que ha tenido el Parlamento desde la propuesta del Carrequín Podemos para pedir al gobierno que anime a las mujeres a denunciar la brecha salarial, si es que la sufren. Sí, estamos de acuerdo, porque además esta iniciativa feminista es la primera de una ofensiva social que desde el Carrequín Podemos vamos a impulsar a instituciones vascas, ¿no? Y no se la crezca más que haya salido con la unanimidad. Porque en este caso que nos ocupa es hablar de la brecha salarial, que es hablar de desigualdad, es hablar, como dicen Naciones Unidas, del mayor robo de la historia, y además teniendo en cuenta que en Euskadi las mujeres nos llevamos al bolsillo 7.489 euros menos que los hombres, ¿no? Así que esta iniciativa en la que estamos al gobierno, pues no solo a que haga un plan desde el Departamento de Trabajo y Justicia con la participación de los agentes sociales para eliminar la brecha salarial y además que este plan, que es lo más importante, se dote de recursos, porque si no nos damos recursos, poco vamos a hacer. Lo dicho, esperemos que las demás iniciativas en esta ofensa social que vamos a hacer, que también sigamos teniendo ese consenso mayoritario.